que tal amigos de youtube como están esta vez estamos en presa cedral quiero mostrarles este lugar que está muy bonito esto es en hidalgo en mineral chico vamos a dar la vuelta por aquí vamos a conocer un poco pero mostrarles cómo es este lugar vamos a intentar llegar hasta allá arriba donde están estas rocas de allá que nos dijeron que hay forma de llegar un sendero luego unos escalones me imagino pues de tierra o de piedra que ya habrán construido vamos a investigarlo vamos a dar la vuelta y pues a ver si podemos llegar hasta allá les adelanto que este vídeo lo empezamos al revés porque primero es venir a dar la vuelta a conocer y luego comer cuando hace hambre pero nos tardamos mucho en llegar ya que están construyendo muchas partes de la ciudad de pachuca y hacen da muchísima vuelta que hasta nos perdimos para poder salir aquí a lo que es esta parte de mineral pero bueno hicimos como dos horas y media en un recorrido de normalmente una hora entonces pues si vienen ahorita en estas temporadas entre agosto septiembre octubre noviembre todavía del 2020 vengan con tiempo con anticipación chequen planeen su viaje para que no les cueste trabajo llegar pero bueno por fin estamos de aquí llegamos con hambre entonces lo primero que hicimos fue ir a comer y ahora vamos a ir a la vuelta y aquí al otro lado de la presa encontramos con toda esta zona donde hay restaurantes huercitos para comer sirven quesadillas topes platillos carnes asadas muy ricas esto es muy recomendable para que ustedes aquí está sin su hambre pero sigamos ok se supone que para llegar a este lugar que queremos ir saliendo de la presa hay un pequeño camino que vamos a seguir hacia arriba que es por aquí entonces pues vamos a continuar a ver cómo nos va en el camino justo aquí empezamos ya lo que es la subida hacia las peñas a ver cuánto tiempo nos toma llegamos unos minutos caminando y miren les voy a compartir lo que me encontré es un hongo pero vean qué tipo de hongo ojalá se pueda ver ahí bien y si no se los grabó con otra cámara para que lo vean mejor después de parar para ver ese hermoso hongo silvestre seguimos el camino vamos a las peñas la verdad es que si me escuchan así un poco agitado es porque si lo estoy está fuerte la subida y después de estar unos meses encerrado por la pandemia pues es lógico que uno se agote pero bueno vamos a seguir caminando hasta llegar a las peñas y pero ya que si llegamos ya se cansan a ver las piedras pero ya a punto de llegar allí esto ha pesado yo creo que ya llegamos aquí a la base donde están las peñas ahorita vamos a subir hasta allá arriba y hasta allá toda esa parte entonces seguimos caminando para llegar continuemos desde que empezamos a subir toda esta parte de aquí de la presa del cedral y esta parte boscosa se nubló y aparentaba llover y déjenme les platico que aquí llueve pero en serio o sea llueve de de veras con fuerza con poder pero se pone muy padre todo se llena de neblina todo lo que es la presa se ve muy bonito o sea para fotografías para vídeo para lo que quieran se ve es precioso lugar entonces no sabíamos que se podía subir esta parte hasta hace rato que preguntamos a los lugareños teníamos tiempo de subir dijo si se hacen como media hora 40 minutos sin parar bueno hicimos un poquito más quedamos parando tomando fotografía tomando vídeo pero bueno se nos ocurrió subir rápido antes de que nos agarrara la lluvia más que nada por las cámaras seguramente va a estar desvaloso si bajamos y ya está lloviendo pero bueno esto es parte de la aventura de darte dos tres ranazos llegar todo enlodado a la casa subirte mojado al coche no sé son aventuras que todos deberían de vivir de vez en cuando y son cosas que solamente te pasan si sales a la naturaleza no si te quedas encerrado en tu casa en tu zona de confort entonces bueno seguimos caminando les muestro más ahorita porque aquí ya se me cerró el camino ahorita encuentro por dónde pues llegamos a esta parte es la última parece ser que ya no hay paso por aquí pero miren a ver si alcanza a apreciar la división de la roca entonces ahora vamos a buscar un regreso y a ver si podemos subir por otro lado crucen los dedos ojalá que sí amigos pues estoy descansando un momento aquí porque estamos ya arriba en lo que son las peñas en la base pero está todo cerrado no encontré forma de subir traté de subir entre las piedras en unas partes pero ya hay lugares donde ya no se puede digo yo no soy especialista en rapel entonces solamente podría escalar saltar unas cuantas piedritas pero esto sí ya es un poco más profesional digamos tal vez bajemos un poco a ver si encontramos otro camino que rodee y podamos subir por otro lado si es así grabamos y si no ya por lo menos les muestro la presa y les doy los últimos datos de este lugar hermoso va bueno adelante estoy cansado si los voy a platicar ahorita llegamos a las peñas por una parte en donde no pudimos subir entonces tuvimos que emprender el camino de regreso a cierta altura sobre la bajada que encontramos de aquel lado encontramos otro sendero que trajo hacia acá y bueno pues empezamos a subir de nuevo llevamos una hora la verdad es que es un camino que pues está señalado incluso miren dicen mirador pero bueno andamos explorando por otro lado y el camino que nos llevó aparentaba tener paso por eso subimos de aquel lado pero pues ya vimos que no se pudo pasar entonces ya nos íbamos a regresar pero tuvimos este sendero y nos vamos a caminar por aquí posiblemente podamos llegar pues dicen que de aquí donde agarramos este cruce de sendero exactamente de aquí para arriba son 40 minutos no menos a qué paso si muy lento o a paso normal pero bueno veremos cuánto tiempo hacemos si estoy sudando son los chocorroles que me he comido en cuarentena ya los estoy desquitando espero ya mostrarles ahorita la toma desde arriba va respira exhala respira exhala amigos pues justo en este momento acabo de parar en una pequeña peña se ve toda la presa se ve muy padre desde aquí ya casi llego a donde está la cruz a donde supuestamente es el mirador donde todos tenemos que llegar pero me encontré con esta peñita aquí escondida entre entre los andadores entre los pasillos entre el camino y me quise asomar aquí a ver cómo se veía y miren se ve muy bien la presa desde aquí y algo de neblina que está bajando de aquel lado las peñas que están hasta la orilla de aquel lado ahí la presa abajo y pues el pequeño pueblo no nos ha ganado la lluvia esperemos que podamos avanzar un poco porque aquí ya están avanzando muy rápido de las nubes no sé si está neblina nada más pero está avanzando muy rápido se está cerrando entonces seguramente me agarre aquí la lluvia en unos minutos ya tendré que guardar todo el equipo por lo menos embolsarlo hasta que pase el agua y aunque nos mojemos nosotros no importa vamos a seguir a ver si alcanzamos a llegar bien padre se ve chido 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 les voy a compartir mis últimos pasos aparentemente ya llegué aquí a la cima de la peña ya tuve otra imagen desde aquí otra vista que se los voy a compartir en un momento la neta está bien fregón así no me parto aquí la madre llegamos 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 se ve fregón tienen que venir en amigas de para acá todos los cantos del mengen y marajón no ven tan nada en la subida la subida está bien fácil no llegan es lanzados es súper fácil no manches se ve fregón no hay una cruz y desde aquí se ve la presa completa y y y y y y Música Música Estas locas Las nueve y es hora de unas fotos Fotos, fotos, fotos Bueno amigos pues ya estuvimos aquí un rato hasta arriba en las peñas donde está la cruz de aquí de presa al cedral no sé cómo se perciba el audio porque está haciendo mucho viento a pesar de que trae filtro entonces bueno ojalá alcancen a escuchar algo como ven todavía estuvimos aquí un ratito con un poco de luz pero miren ya se nubló todo ya está lleno de neblina y viene más fuerte y pues vamos a correr hacia abajo entonces vamos a darnos prisa ya para alcanzar a bajar y pues nada los invito a este hermoso lugar cuando puedan venir dense la vuelta acá está muy padre en serio se los recomiendo mucho es... ay wey me asustaron chido de palomas pasaron de toda velocidad pero bueno es aquí presa el cedral y hasta aquí arriba pues es la parte donde está el mirador vamos a mostrar un poco de la bajada a ver si me caigo y esto se hace viral si me caigo lo comparten con todas sus redes va lleguemos a 20 vistas y 10 likes como ven vamos para abajo este es el primer lugar que les mostré ahorita que iba llegando por poco me caigo donde se ve la presa la primer peña a la que me subí entonces sigamos amigos pues ya llegamos por fin a la parte de aquí abajo después de una buena caminata les voy a platicar hicimos ahorita de bajada ya de las peñas entonces sin detenernos hicimos 25 minutos lógicamente es más fácil la bajada pero si todo era en la rodilla si no estás acostumbrado entonces bajen despacio no hay prisa la verdad es que aunque les llueva pues no debería de preocuparles tanto entonces bajen despacio disfruten el camino les voy a platicar mientras los costos de este lugar te cobran 20 pesos por persona entonces no te cobran estacionamiento o sea en tu coche caben 5 personas pagas 100 pesos no pagas estacionamiento del coche ya incluye en tu entrada vienes tú solo pues pagas 20 pesos entonces no es caro y la verdad es que vale mucho la pena el lugar chequen como se ve y lo que siempre les recomiendo es venir entre semana nunca en fin de semana es cierto ahorita es temporada que estamos todos digamos de alguna forma resguardados ya abrió en algunas partes donde se puede caminar donde se puede tomar el aire fresco y eso es lo que nosotros venimos a hacer hoy porque ya tenemos mucho tiempo encerrados necesitábamos un poco de caminata de contacto con la naturaleza sabemos que hay poca gente y más en esta temporada de pandemia entonces pues aprovechamos para venir estar más seguros sin tener contacto también con tanta gente pues bueno no correr el riesgo y no ponerlos en riesgo a ellos pues resumiendo el lugar está hermoso 20 pesos por persona es mineral del chico se llama presa alcedral y de Pachuca de la ciudad de Pachuca está 20-25 minutos cuando mucho y es muy fácil llegar entonces no hay pretexto para que no conozcan este lugar si aún no lo conocen lo recomiendo ampliamente vengan les va a encantar les va a gustar todo lo que hay que hacer aquí hay lanchas para poder estar aquí en la presa para poder pedalear o remar si ustedes quieren hacerlo pues está ahorita la subida que hicimos que es al mirador de la cruz está muy padre la verdad es que vale mucho la pena hay otras peñas de aquel lado en donde dicen que se puede subir pero pues ahorita ya no lo vamos a hacer ya es muy tarde no venimos con plan de quedarnos solamente venimos con plan de caminar un rato pues ya lo hicimos entonces ahora vámonos ya para la casa a descansar y ver qué sigue ahorita los veo todos los veo hay otros restaurantes en donde venden truchas, carne asada, pechugas, no estoy seguro porque ya no pude preguntar, pero creo que de aquí te sacan la misma trucha y tú puedes pescarla incluso. Si alguien lo sabe, déjenlo en los comentarios aquí abajo, no lo tomen como una afirmación de mi parte, solamente es un comentario que escuché y pudiera ser cierto, entonces bueno ya depende de ustedes si quieren averiguarlo o no. No es tan grande, pero es muy bonita, entonces se puede pasear por toda la orilla. Está bonito, la verdad es que aquí en México hay muchas partes que tienen esta belleza, algunos lugares incluso hasta místicos, se puede decir, pero siempre algo boscoso, siempre con nieve, con no sé, con mucho sol, con arena blanca, dependiendo del lugar, con agua transparente, cálida, donde puedas meter. Solamente hago este comentario porque pido que lo cuidemos, que todos sean responsables, que no anden dejando basura en donde sea. Si vienen, hacen una fogata, apáguenlo bien, recojan toda su basura. Aquí mantienen muy limpio, pero bueno, a pesar de lo limpio que mantienen, hay una botella de cerveza aquí dentro de la presa, no la pude sacar. Donde veníamos bajando, había un cubrebocas. Un cubrebocas, que alguien se le cayó y decidió dejarlo ahí, ya no lo recogió. No traigo bolsa de basura en este momento, sino lo hubiera guardado allí y lo hubiera desechado acá. Pero bueno, tendría que decir a alguien de aquí que si sube en el camino, pues lo tome. Bueno amigos, pues muchas gracias. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Que les haya gustado, puede ser el cedral, las peñas, el mirador. Los invito a conocerlo. La verdad que está muy padre. Los dejo hasta aquí. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y pues ya saben, dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes, Facebook, Twitter. Aquí les dejo los links, Instagram. Espero que les haya gustado y pues es todo. Hasta luego, nos vemos. Bye.